De hecho las reacciones son múltiples a favor y en contra. Por supuesto que a favor los partidos de la extrema derecha que han acompañado todo este proceso denunciado por el PT y movimientos sociales de golpe continuado. De eso hablamos desde Brasilia con nuestra corresponsal Danaigaletti. Danaig, muy buenas noches. Cuéntanos precisamente de esas reacciones. Sí, gracias Tatiana. Un saludo para ti y para quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Como tú bien has dicho, la opinión pública está dividida. Por un lado, él se alza como el héroe de la campaña anticorrupción aquí en Brasil. Y por el otro lado, muchas personas lo critican por el ensañamiento contra el Partido de los Trabajadores, contra la izquierda brasileña y en especial contra el líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. Luego de darse a conocer este nombramiento, tras una reunión entre Bolsonaro y Moro en la Casa de Bolsonaro en Río de Janeiro, ya se están comentando algunas de las prebendas que le puede dar Bolsonaro a partir del 1 de enero de 2019, cuando efectivamente Moro se convierte en el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Le da carta blanca, precisamente como él decía en las declaraciones que me antecedieron, para combatir la corrupción y el crimen organizado. Así mismo, para elegir a quienes serán sus colaboradores, al jefe de la Policía Federal, así como para realizar investigaciones si algunos miembros del gabinete de Bolsonaro resulten acusados en casos de corrupción. Recordemos, Tatiana, que con anterioridad Bolsonaro había dicho que iba a ser perseguido a todos aquellos que se opusieran a su candidatura, y hoy ya efectivamente la presidencia que ocupará a partir de enero de 2019. Y también, Gleisi Hoffman recientemente había afirmado que temía por la vida de Lula, porque Bolsonaro también había dicho que se iba a podrir en la cárcel, y este ascenso en la cárcel y este ascenso como ministro de Justicia y Seguridad Pública un poco ensombrece la vida de Lula da Silva. Recordemos que durante las dictaduras militares muchos líderes sociales fueron asesinados en las cárceles y por eso ella también expresaba su temor por la violencia acontecida durante el proceso electoral y lo que podría ocurrir con el líder de la izquierda brasileña, Luis Ignacio Lula da Silva. También hay una promesa sobre este juez Sergio Moro de que pueda ocupar un asiento en la Corte Suprema luego de que uno de los magistrados ya cumpla su edad de jubilación en el año 2020. Otra de las cuestiones, Tatiana, que también generan críticas es todo este clima de persecución que ha habido con la operación Lavallato iniciada en el 2014, que ya tiene 218 condenas, una investigación anticorrupción sin precedentes en la historia de Brasil y que ha logrado el encarcelamiento de empresarios y políticos brasileños. Recordemos que en el 2016 fue Sergio Moro quien ordenó irrumpir la casa de Lula da Silva en Sao Paulo para ordenarlo a declarar por la fuerza. Incluso en marzo de 2016 también divulgó conversaciones entre Dilma Rousseff y Lula. Dilma Rousseff, entonces presidenta de Brasil, en las cuales supuestamente ella le ofrecía una cartera para librarse de esta investigación relacionada con el Lavallato. También divulgó declaraciones de Lula y su familia. Luego en el 2017 lo condenó por corrupción pasiva y lavado de dinero, crímenes que todavía no han podido comprobarse a nueve años. Luego de ser condenado en segunda instancia a 12 años, ordenó su encarcelamiento el 7 de abril y el 2 de octubre último, cinco días antes de las elecciones, él divulga estas declaraciones de Antonio Palosi, ex ministro de Hacienda, en las cuales él afirmaba que tanto Dilma como Lula estaban al tanto de la corrupción relacionada con Petrobras. Y toda esta persecución política, Tatiana, contra el expresidente Lula da Silva y que también todas estas declaraciones ensombrecieron el ascenso a la presidencia de Fernando Haddad, entonces aspirante a la presidencia de Brasil, y generan críticas sobre todo en los comités por la liberación de Lula. Recordemos que recientemente se anunció una resistencia a todas estas declaraciones de Bolsonaro, a la asunción al poder de la ultraderecha, y una de las demandas, precisamente, del movimiento de resistencia que va a estar dirigido por Fernando Haddad es el reclamo por la liberación de Lula, más ahora cuando Sergio Moro es el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Tatiana, estas son las informaciones que tengo hasta el momento. Te deseo buenas noches y te devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Danay, muchas gracias. Esa información que vamos a sumar de inmediato al análisis. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Vanessa Martina Silva, ella es periodista brasileña, editora de Diálogos del Sur, nos acompaña desde Río de Janeiro. Vanessa, buenas noches, ¿cómo está? Saludar a vos y a toda la audiencia de este lector. Muchísimas gracias. Vanessa, desde las organizaciones sociales y políticas que claman por la defensa de la democracia, ¿cómo interpretan, cómo perciben al juez en Sergio Moro? ¿Cómo lo pueden calificar? Bien, él es un juez que es totalmente parcial, que estaba haciendo política con la toga, o sea, que con la vestimenta del juez la utilizaba para hacer política y la utilizó, está clarísimo ahora, para sacar al expresidente Lula de esta disputa electoral y todavía que dejar como el camino libre para Jair Bolsonaro. Es importante acordarnos que el juez Moro tuvo un entrenamiento en Estados Unidos que siempre iba a los Estados Unidos para conversaciones, para palestras, pero no sabemos ahí finalmente con quién se encontraban. Nosotros ya sabemos también que la campaña de Jair Bolsonaro tuvo la colaboración de estrategistas de la campaña de Donald Trump con Chief Venom. O sea, eso todo, cuando empezamos a poner estas piezas de rompecabezas una al lado de la otra, entonces tenemos una dimensión de que todo lo que ha hecho la vallazo, en realidad no era como que solamente para alejar al peje del poder. Era como una cosa mayor para poner este señor que ahora va a ser presidente del país en la silla presidencial. Vanessa, cuando te escucho, te pregunto también, porque es parte de lo que muchos también se estarán cuestionando. La campaña ya sabía que tenía esa movida. El juez Sergio Moro tantas veces que dijo que no le interesaba la política, que no se podía mezclar justicia con política. ¿Ya todo esto crees que estaba organizado para tener este resultado? Es decir, la estrategia de un lado de la judicialización de la política, los fake news, toda esta guerra sucia que vimos en campaña, confluyen en la propia elección. Exactamente, es exactamente así. Pero como esto es una guerra de quinta generación, es un poco más fácil hablar con los venezolanos al respecto de eso, porque como ustedes también viven una guerra de quinta generación, entonces, para aclarar lo que estamos viviendo ahora en Brasil, nos queda un poco más sencillo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todos estos fake news, todo lo que se fue construyendo, a lo largo de años, porque no es solamente ahora, sino que desde el 2016, con el golpe en contra de la presidenta Dilma Rousseff, que empezó esta sensación, este clima antipolítico. Y nosotros, que no teníamos todavía como muy claro lo que estaba pasando, esta cuestión de ser y de no, llegó muy reciente al conocimiento público, entonces nosotros pensábamos que lo que quería Sergio Moro, lo que quería Lava Jato, era poner simplemente a un gobierno de derecha, como podría ser Gerald Bauckman, por ejemplo, que es alguien que tiene mucho contacto, que tiene mucho la simpatía de la vida en Brasil. Pero cuando empezamos a mirar toda esta construcción, el hecho de que Tivideno estuvo en Brasil durante los campañas presidenciales, que el hijo de Jair Bolsonaro ha estado en Estados Unidos junto con Tivideno, y que Sergio Moro es parte de eso, porque estaba como en esa articulación, como miramos un poco en ese reporte que estaba antes, el tema de que esa declaración de António Palocci tenga vindo a público durante las elecciones, o sea, ese tema de corrupción que se quedó en toda la campaña, cuando finalmente Jair Bolsonaro está más de 27 años en campaña, tiene como muchos temas de investigación en su contra, pero logró que a él lo pusieron como una... una verificación como si fuera una persona que no era corrupta, cuando en realidad, ¿por qué hacían eso? Porque el sistema de la corrupción que se estaba manejando desde afuera, desde otros países, desde Estados Unidos, precisamente, eso era esencial. Entonces, poner en PT ese señal de que era corrupto, poner a Lula en la cárcel como corrupto, y poner a Bolsonaro como una persona no corrupta, era la narrativa perfecta para hacer en Brasil lo que todavía no lograron hacer en Venezuela, que no es solamente sacar un gobierno, porque ya lo habían hecho con Dima, pero hacer de una forma que se quede imposible un gobierno o un candidato que no sea lo que ellos quieren llegar a la presidencia. Estas elecciones no hubieran sido fraudadas, Fernando Haddad seguramente las habría ganado. Vanessa, aquí hay algo que también preocupa muchísimo. Ahí está el panorama, claro, una matriz de opinión de demonización todo lo que fuese partido de los trabajadores, el petismo, como se le conoce en Brasil, pero es mirar hacia el futuro inmediato. Bolsonaro lo que propone es que sea el ministro de Justicia, el juez Sergio Moro, pero que también tenga a cargo la seguridad y la contraloría del país. De hecho, le ha prometido, según incluso aparece en medios locales brasileños, que puede armar su gabinete como a él bien le parezca. ¿Qué riesgo representa esto para el país? Sí, eso es muy grave porque una persona que tenga tanto poder así en sus manos y que tenga como... porque ya tiene dentro del senso común de las personas, de la gente, de la calle, ya tiene como una idea de que el humor está acima del bien y del mal porque es casi un superhombre, ¿no? Entonces, con todo ese poder que finalmente Jair Bolsonaro le brinda las cosas que puede hacer por ahora nosotros solamente estamos especulando, o sea, intentando prever lo que es algo totalmente imposible, prever el futuro. pero hay algunas señales que es necesario mirar. Nosotros también tuvimos con el gobierno Perme ahora una ley que es una ley que permite la persecución a grupos que se llaman de terroristas, pero nosotros no tenemos terrorismo en Brasil. El terrorismo musulmán o otros tipos de terrorismo nosotros no tenemos en el país. Entonces, ¿qué finalmente van a hacer? Van a poner esa caracterización de terroristas en los movimientos sociales. Yulis, el juez de Romero con todo ese poder que tiene puede perseguir los que quieran sean los movimientos sociales como el movimiento de los trabajadores sin tierra o sin fecho o incluso los partidos políticos porque no podemos olvidarnos de que Jair Bolsonaro el domingo cuando había una protesta muy grande en Avenida Paulista de San Paulo ha dicho que iba a exterminar los rojos que son los partidarios o los impactantes del partido de los trabajadores. O sea, exterminar un grupo de gente que es casi un par del país son 40% del país los que votaron por allá o que no votaron pero que se va a exterminar un par del país y eso ¿cómo se va a hacer? ¿entienden? Entonces, aquí con el aparato judicial es con con esta justicia porque nuestro golpe el golpe de Brasil de 2016 es un golpe inmediato con parlamentar y judicial el ambiciar ahí tiene un papel fundamental después de las elecciones en que tuvimos un fraude tremendo nunca antes visto en la historia de este país la ministra del Supremo Tribunal Electoral José Bebe ha declarado que el PSE ganó la batalla en contra de los fake news por favor que siquiera entraron en campo en esta guerra porque nadie hicieron contra los fake news y Bolsonaro lo que podemos esperar de este ministerio de todo este poder de Sergio Moro es finalmente el peor posible así que hay que estar muy pendientes para evidentemente como bien lo dice Vanessa no especular cómo lo harán y cómo se defenderá el pueblo brasileño también de esto gracias Vanessa muy buenas noches muy buenas noches un saludo a todos que nos miran desde Venezuela y un gusto saludarnos siempre gracias gracias a ti por tu reflexión